Juan Pablo Ceja Gutiérrez, ex empleado de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, acusa a Arturo Peinbert Calvo de manipular el proceso legal que existe por su despido injustificado y por el cual, afirma, se le adeudan 2.6 millones de pesos derivados de 12 años de servicio y relación laboral. Diarios locales y diarios nacionales, la grave afectación a mis derechos humanos por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Yo fui trabajador de la Defensoría de los Derechos Humanos desde el año 2000 hasta el año 2012, año en el que fui despedido injustificadamente por Arturo Peinbert Calvo, titular del actual organismo. En conferencia de prensa, Ceja Gutiérrez recordó su trayectoria al interior de la Defensoría, a la cual llegó en el año 2000, 12 años después, justo cuando Peinbert Calvo asume el cargo como titular de la institución, este lo despide bajo el argumento de que no es compatible con el puesto de titular de la Oficina de Comunicación Social. La parte demandada, es decir, la Defensoría, compareció y se defendió en todo momento durante el juicio antes mencionado. Como resultado del juicio, obtuve laudo favorable y aun cuando la parte patronal combatió el resultado del juicio, finalmente el laudo quedó firme y se inició el procedimiento de ejecución. Por otra parte, aseguró que luego de presentar su denuncia y, a través de los procedimientos establecidos por la ley, lograr un fallo a su favor, procedió a efectuar el cobro. En ese momento, dice, comenzaron las trabas que hasta ahora lo mantienen sin poder disponer del dinero que le corresponde por el laudo. Incluso, señala que existe un cheque emitido por un banco que no ha podido cobrar. El trabajador tiene derecho a que se le pague la indemnización constitucional por el despido injustificado en términos de las leyes locales e internacionales en materia de derechos humanos. Segundo, el licenciado Leonel Medina Rubio, juez quinto de distrito en el estado de Oaxaca, actúa en todo momento en defensa de los intereses patronales, dejando a un lado los derechos míos como trabajador despedido. Finalmente, Juan Pablo Ceja señaló que la decisión de hacer pública su situación radica en el hecho de que Arturo Peinbert Calvo usa sus influencias para retrasar el pago, el cual, de acuerdo con el afectado, se debe efectuar de forma inevitable, pues luego de todos los procesos legales, esa fue la determinación que se estableció. Arturo Peinbert Calvo está haciendo todos los medios posibles, haciendo gala de su influyentismo, para que la cuenta que le fue embargada por orden de la autoridad laboral para que se me pagara, se destrabe el congelamiento de la cuenta y pueda él disponer del dinero que ya está a mi nombre.